Voy rápidamente como desinstalar aplicaciones en este celular si ustedes no están en el modo cajón de aplicaciones el cajón de aplicaciones cuando ustedes le dan hacia arriba aparecen todas esas aplicaciones si no están en ese modo sino que están en este modo normal si ustedes dejan presionado sobre cualquiera de estas aplicaciones les va a salir la opción de desinstalar que así es fácil y sencillo pueden desinstalar una aplicación pero si están en modo de cajón de aplicaciones si ustedes lo hacen simplemente les va a salir la opción de remover y no desinstalar así que si están en este modo así se hace denle manito arriba suscríbete al canal, like, like, like y muchas gracias